Un lujo, un honor, hacía mucho tiempo que queríamos conversar con él. Es un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Hay que decir que a él le debo uno de los momentos más importantes de mi carrera profesional que le quiero agradecer, lo hice en privado varias veces y ahora lo hago públicamente. ¿Puedes contar? Sí, por supuesto, porque es un hecho público. A ver. Alguna vez en un programa, porque él es colega tuyo también, colega nuestro, en el sentido que es conductor radial, tenía su show radial en una radio y alguna vez tuvo como invitado a Diego Armando Maradona y a Ebe Bonafini. Y además sonó el teléfono. Es cierto. Claro, y transmitido por Crónica TV. Sonó el teléfono y del otro lado de la línea estaba el señor invitándome a participar de eso. Así que estaba Maradona, Ebe, Guillermo Moreno, él es el invitado del día de hoy y tuve la oportunidad de intervenir ahí. Me encantó, la verdad que la pasé genial. Bueno, Guillermo, muchas gracias por venir. Me encantó, la verdad que la pasé genial. Bueno, Guillermo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, primera cuestión, nos gustaría conocer tu opinión. Recién terminó la columna Rulo, hablando de las causas económicas. ¿Qué opinás del proceso boliviano y de la foto actual, digamos, del golpe? Mirá, hay cuatro naciones de Hispanoamérica, del Hispanoamérica del sur, digamos, que están complicadas. Es Brasil, es Bolivia, es Chile y es Argentina. La pregunta es si la resolución de la complicación de estos países es simultánea o de manera individual. Y si estas complicaciones son generadas por causas exógenas, siempre las hay desde ya, o las complicaciones son básicamente producto de... Cuenta porque quizás hoy a hoy empecemos a estudiar con seriedad cuál es el esquema de salida para estos cuatro países, si es que razonablemente son causas comunes. Me parece que ese es un enfoque que lo tenemos que poner arriba de la mesa, porque en el último mes han pasado 45 días dos temas que no estaban en la agenda, que es Chile y Bolivia. Bueno, por cierto que poner esto en el mundo de lo exógeno y en el Papa Negro y determinados comandos externos que desestabilizan las regiones, tiene su encanto. El problema es si no es verdad. Y si no es verdad, entonces las soluciones a esos temas no van a ser las correctas. Mi sensación es que como se empieza a encarar el tema, no ayuda a la posibilidad de... Si hubo golpe de Estado o no hubo golpe de Estado, que es lo que empieza a estar en la opinión pública, no se discute si hay un estadio peor que el del golpe de Estado. O sea, cuando se habla de golpe de Estado, se presupone que es el estadio donde las cosas entraron en una situación de no vuelta. Personalmente creo que hay un estadio peor, que es el de la anomia. Y no se está evaluando. Si Bolivia, en vez de pensar que ha habido un golpe de Estado y entonces estamos acostumbrados a reflexionar enrededor de lo que pasa cuando hay golpe de Estado. Porque es una situación inmoral, pero mi generación está acostumbrada. Si terminas vivo, sabes cómo sigue. Te pueden matar. Pero si terminas vivo, sabes cómo sigue. Ahora, si el estadio es de anomia, en Bolivia, en Chile, y vamos a ver qué pasa en Brasil, y estamos hablando de cuatro países, eso no hay ninguna generación en Hispanoamérica que lo haya vivido. Describe un poco lo de anomia. Describe lo de anomia. Mirá, esto surge como el origen de una de las disciplinas tardías de las sociales, que tiene que ver con la sociología, mientras los ingleses desarrollaban la economía porque tenían que administrar su imperio. Los franceses que no sabían cómo organizarse, qué hacer de su vida, después que le habían cortado la cabeza al rey, después que había venido Napoleón, después de todo eso, que no sabían cómo seguir, empezaron a estudiarse y desarrollar la sociología. Y el primer concepto ordenador es anomia que es sin normas. Y yo pongo sobre el tapete el tema de la anomia porque hace por lo menos un año y medio, y con vos lo hemos charlado, desde por lo menos un año y medio. Digo, miren muchachos, que está, quizás, y es lo que hay que impedir, estamos transitando hacia procesos para nosotros desconocidos que están por fuera de los marcos conceptuales. Y entonces, claro, las soluciones son otras. Las realidades que empezás a vivir son otras. Y las soluciones que tenés que dar son otras. El primer ejemplo de esto fue muy clarito Chile. Porque todos empezamos a decir, pero ¿quién conduce esto? Y nosotros los peronistas que estamos acostumbrados a decir, mira, no discutá la conducción, conduce el que conduce, no me jodas. A mí qué me vienen con esta tontería de decir, conduce este, conduce aquel, que son todas pavadas. Conduce el que conduce. ¿Quién conduce el que tiene conducido? Por lo tanto, la conducción no es un hecho del que conduce, es un hecho de los conducidos. ¿Qué es el que delega representatividad en el que conduce? Yo cuando viene ahí, o sea, conduce este o esta. Yo digo, pues no sean imbéciles, eso no es una discusión. Conduce el que conduce. El que dice, vamos para allá. Y vamos para allá, conduce. Y dice, vamos para allá y no va nadie. O sea, ahora, ahora, ese tema, ese tema en Chile empezó a estar presente. Porque ¿de quién conduce lo que está pasando en Chile? ¿A quién se le ocurre destruir una iglesia? Y lastimar, no importa a qué cantidad de gente, no importa. No sé cuántos católicos hay en Chile, parecería ser que muchos, pero ¿a quién se le ocurre prender fuego una iglesia? ¿O a quién se le ocurre prender fuego una universidad? Esto es un delirio. Bueno, muy bien. ¿Por qué pasan esas cosas? El orden, y no hay nadie que ordene, es lo mínimo que pasa. Lo que pasa es que lo que pasa a posteriori del desorden es el... ¿Qué viene después del desorden? El caos. No. El caos total. Ese es el desorden. El reordenamiento. Muy bien, el orden. Lo que viene después del desorden es el orden. Y ahí sí es donde entramos en una situación muy compleja. Porque ahí sí es donde se empieza a perfilar la construcción de un proyecto. Y si nosotros cerramos ahora el diagnóstico, y por lo tanto las soluciones que vamos a ofrecer no son las adecuadas, no sea cuestión que dentro de un año nos estemos arrepintiendo por haber hecho mal las cosas hoy. Por no haber reflexionado lo suficiente. Por ejemplo. A ver. Cuando se nos acusó. ¿A quién? A mí. A vos. Y a todo nuestro grupo. Que pedíamos un gobierno de transición. De lo que indicaba, y del sentido común, y de lo políticamente correcto, y todas esas pavadas. De que Macri tenía que terminar su mandato, porque qué sé yo, qué sé cuánto, y qué si no. A medida que nos acercamos al día de diciembre, de lo único que se habla, es de que no van a saber cómo hacer lo que hizo Dualde. Porque sin hacer lo que hizo Dualde, es imposible ser Kirchner. Y no me lo vengan a explicar porque yo estuve ahí. Sé las decisiones que se tomó, y si no le van a hacer una entrevista a Julio De Vido, que tiene tanta memoria como nosotros, y sabe todo, y estuvo ahí todos los días de Dios, tomando todas las decisiones que había que tomar, cuando heredó a Dualde. ¿Acá falta un Dualde, o decís? Faltó, ya está. Ya está Dualde. Ahora ya se sabe quién es Dualde. ¿Quién? ¿Y quién va a ser? No hay otra alternativa. Alberto. Y claro, no hay otra alternativa. Si no trabaja de Dualde, no puede ser Kirchner. Pero esto se sabía cuando... Si no trabaja de Dualde, no puede ser Kirchner. Pero esto se sabía cuando, en abril. Por eso planteamos un gobierno de transición. Ahora, vos decís, no, mirá, pero no... Y no tiene alternativa. Si no hay equilibrios macroeconómicos, no podés hacer... Esta radio, encantadora, por cierto. Gracias. La última vez que vine no estaba tan bien, así que lo felicito. La pusimos linda, porque venías vos, ¿eh? ¿Sabés por qué podemos hacer este programa? ¿Por qué? Porque los baños funcionan. Porque si los baños no funcionaran, en este momento habría un olor acá, que todo estás medialuna, todo esto, es imposible. Todo porque está vos la medialuna. Este es el trabajo del intendente del club. Que nadie va a lograr. Ahí lo tenés al intendente y la intendente. El trabajo del intendente no es vivado, nadie dice nada. Vos largás tres meses a correr en la cancha y ves la pelota a Messi y el resto de los jugadores. No te preocupás si el pastito está prolijo. Ahora, si la cancha está toda poseada, vos largás a cuatro meses y se te quiebran dos... Y se terminó todo. Ese trabajo que no se ve es el quiso dual de... Que se llama en economía los equilibrios macroeconómicos. Tema fiscal y tema externo. Y la Argentina está en un lugar donde nunca estuvo. Porque tiene los desequilibrios macroeconómicos en términos fiscales y en términos de sectores externos como nunca estuvo al mismo tiempo. ¿Vos decís siempre que esto es la crisis del 89, Alfonsín? ¿Se está sacando ropa para pelear? Se caloro. Se caloro. Se caloro. Si se demanda... ¿Guante o casco o guante, Guillermo? Casco o guante, vamos. Queremos los guantes, Guillermo. Claro. Esa es histórica, ¿no? Eso de elegir los cascos era... Había que elegir los guantes. Casco o guante. ¿Te dicen en la calle casco o guante cada tanto? Cada tanto me dice, sí, sí. Cada tanto me dice, se ríe. Y lo que más me dicen es, yo pensé que eras más grandote. Si es grandote, cualquiera. El cuerpo tuyo. Cualquiera. En cambio, si vos pesás 72, 73, 74, eso es otra cosa. Bien. Vos siempre dijiste que acá hay dos crisis juntas. La del 89 y la del 2001. Claro. ¿Seguís sosteniendo lo mismo? Sí, claro, claro, claro. ¿Podés explicarlo como para que lo entendamos todos? Sí, claro. Mirá. Va, intentaré. Mire, en términos fiscales, el problema, lo que indica la gravedad del problema es el déficit. Pero mientras vos tengas déficit, significa que alguien te lo financió, voluntario o involuntariamente. O sea, vos gastaste más de lo que regaudaste, en todo concepto, pero si pudiste gastar, es que alguien te permitió ese gasto. O el proveedor te entregó las medialunas y no las pagás, entonces él te la financia involuntariamente. Claro. Total, vos te la comiste las medialunas. Sí. Y él tiene la, claro, o sea, alguien te dé un bono, o vos, que sos el imperio, en la Argentina al menos, generas plata, imprimís. Cada una de esas, cada una de esas situaciones de financiamiento trae sus consecuencias. Claro, llegó un momento con Alfonsín, que tenía un déficit fiscal, donde ya nadie lo financiaba voluntariamente. No le entregaban mercadería. Ya no podían financiarse voluntariamente, el otro día involuntariamente. Ya nadie le compraba bonos. Y la única que le quedaba era emitir plata. Bueno, todos sabemos cómo terminó eso. O no haces el gasto, ahora el gasto no son las medialunas. El gasto, en este caso, serían los sueldos, la electricidad, para un poquito, ¿cuánto tiempo? Entonces, vos ordenabas imprimir. Y llegaste a donde llegaste y se tuvo que ir. Claro, se tuvo que ir. Claro, es imposible administrar la Argentina con 12, 13, 14 puntos de déficit fiscal. Hoy no se sabe en cuánto está el déficit fiscal, porque ¿quién le va a estar pagando impuestos a Macri? En este momento, ¿qué empresario le está pagando impuestos a Macri? Por eso es un error que nosotros estemos transitando hasta el 10 de diciembre. Alguien tendría que decir, miren, señores, los impuestos que ustedes no están pagando ahora, no es a Macri que no se lo pagan, ¿eh? Es a Alberto que no se lo pagan. Porque la plata que vos estás recaudando hoy, no la va a gastar Macri, ¿eh? La que vos necesitas para ser tu gato cuando estás asumiendo. ¿Se entiende? Entonces, ustedes son todos jóvenes acá, pero después del 24 de marzo del 76, apareció un señor serio, circunpecto, todavía sigue siendo serio, circunpecto. ¿Martínez de Os? No, de Pablo, de Pablo. Fue bajo en Canal 11, en ese momento tenía un micro, televisión blanco y negro, ¿te imaginas? Y dijo, bueno, dice, lo primero que va a resolver el general Videla, ¿viste cómo habla él? Sí, sí. Es el tema fiscal. Porque una cosa es no pagarle impuestos a Isabelita. Pobre Isabelita. ¿Quién le iba a pagar impuestos a Isabelita? Usted imagínense, a esa señora, ¿a quién le iba a pagar impuestos? En cambio, ¿quién no le va a pagar impuestos al general Videla? Bueno, después pasó lo que pasó. Ahora eso que él explicó en el 76, vuelve a pasar ahora. ¿Quién le va a pagar impuestos a Macri? Más, ¿qué está haciendo Macri en este momento? Y lo está cobrando. Si total, es como la indexación de los jubilados. Le da solamente inflación, porque es lo que dice la ley, pero si pudiera multiplicar las jubilaciones por tres, lo hace. Si total, paga Alberto. ¿Está bien? Que le dicen ya, tío Alberto, paga el tío Alberto. Entonces, el tipo en este momento, ese cucholi, que se yo cómo se llama, cada tipo que le dice, no puedo pagar, bueno, tome una propuesta de pago, 100 meses, 200 meses, 400, bueno, no importa, veremos. Si total, ya está. Por eso, no es tan fácil generar opiniones políticas y tomar decisiones si no hay una clara comprensión de lo que está pasando a la base material de la nación. Y la base material de la nación es lo que pasa en sus empresas y sus trabajadores. Y cómo se están organizando para generar bienes y servicios. Y este es el problema que tenemos. Y nosotros generamos una apuesta política diciendo en abril, mire, yo no quiero que el presidente electo llegue con este tremendo déficit fiscal, que no es el único, porque te acabo de contar lo de Alfonsín, ahora falta lo del sector externo. Vos tenés que la economía para al menos estar pata a pata con lo que está. Pregunta, ¿de dónde salen los dólares? Muy bien. Hay dos formas, ¿no? O las dos más clásicas es el endeudamiento, el frente externo, eso está absolutamente obturado, la Argentina está en default, o sea, a tasas prohibitivas, y la otra posibilidad es la apropiación de la renta agropecuaria. ¿Hay alguna más? Ahí son dos temas. Eso sería para el Estado. Bien. Pero acá pasa algo notable. La Argentina no es solo el Estado. La Argentina es lo público y lo privado. Por ejemplo, esta radio no es pública. Sí. ¿Está bien? Canal 7 es público. Pero esta es privada. Después la forma que se den, de organización, de importe, pero es privada. Los que generan dólares en la Argentina es el sector privado. No genera dólares el Estado, salvo por endeudamiento, que ya está cerrado. Por lo tanto, la deuda, la deuda, por endeudamiento, que ya está cerrado. Por lo tanto, la deuda, la deuda es pública, pero los que generan los dólares para pagar la deuda son los privados. ¿Y entonces? Y entonces tenés que generar un mecanismo que te permita apropiarte de parte de esos dólares para honrar tu compromiso. ¿El mecanismo, las retenciones es el más clásico de todos? Pero ahí lo haces en pesos. Las retenciones son en pesos. Están en numerales en dólares, pero a vos el exportador no te paga dólares. A vos el exportador te paga pesos. ¿Entonces que la Junta Nacional de Granas? No, 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 son retenciones. No, no, porque por eso empecé por lo fiscal. La Argentina como Argentina, la Argentina como Argentina, tiene que tener equilibrio externo. Para tener equilibrio externo tiene que tener bienes. Porque en turismo estamos complicados y siempre gastamos más afuera de los que nos vienen. ¿Incluso ahora con el dólar a las 60 y pico? Sí, sí, sí. Incluso ahora. Sí, incluso ahora. Y te digo más. Royalty, seguro, flete, esos son todos dólares que se van. Más los 100 dólares que por mes te mandan los bolivianos, paraguayos, venezolanos, colombianos, que es una cantidad de plata. Más los intereses de la deuda. O sea que la balanza comercial que generan los privados, superhabitaria, te tiene que generar el colchón de dólares en la Argentina para que el sector público los pueda comprar y pagar la deuda. O sea que el sector público le tienen que sobrar pesos antes de pagar los intereses de la deuda para ir y comprar los dólares, sea en el Banco Central o en el mercado, que le tienen que sobrar al sector privado, que son los que lo generan. Bueno, esto fue lo que generó. Esta maravilla que nadie ve, que a nadie le importa, esto de que el pastito esté todo parejo y Maradona salgan a correr y vos te deleites, es lo que generó Dualty. Y ahora el pasto está alto. Está poseado, está alto, hay sapos por todos lados, no sabés si es una pelota. Ah, muchachos. O una pelota si la pelota. Porque estamos en una super crisis, no estamos en una crisis. Cuando los dos fenómenos, este fenómeno que te estoy contando del sector externo, fue lo que pasó con de la Rúa. Y se tuvo que ir. Y se tuvo que ir. Pero el déficit era menor que ahora. Y se tuvo que ir. O sea, dos presidentes se tuvieron que ir antes de tiempo por cada una de las crisis que ahora juntas son una super crisis. Ahora, ahí terminaba nuestro análisis. No, nosotros decíamos, estamos obligados a evitar la hiper crisis. ¿Y qué es la hiper crisis? Y la hiper crisis es la anomia. Entonces volvemos a Bolivia. Volvemos a Bolivia. Porque si hay que dar con algún recurso natural, algún hecho, está todo perfecto. Ya sé cómo es eso. Lo vivimos los últimos 120, 130, 100, 200 años en Hispanoamérica. Ahora, si el proceso es de una potencia endógena que me trae, como añadidura, la disolución de las naciones, esto es algo inconcebible. Y en esto te meto Brasil. No es que dejo afuera a Brasil en este tema, ¿eh? No es que te dejo afuera a Brasil. El conflicto de Venezuela, ¿es de Bolsonaro o de Trump? Es de Trump. ¿Bolsonaro necesita un conflicto? No. ¿Ah, no lo necesita? Lo necesita para vos. ¿Y qué te pasa? Y la historia enseña que vos ordenás tu situación interna generando un hecho externo. Esto lo hemos estudiado en todos los análisis que hemos hecho. ¿Eh? Todos. Todos. Generás afuera y ordenás adentro. Más, es la explicación elemental de la guerra de Malvinas. ¿Está bien? Salió el tiro por la culata. Bueno, está bien. Después, la dinámica es otra cosa. Yo te digo, sí. Vos cohesionás interno generando un externo. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Insisto, como dice el profesor, eso puede tener resultados dispares. Bueno, si vos fueras Bolsonaro, ¿estarías dispuesto a generar un conflicto externo? Vos decís que está provocando un conflicto con la Argentina. No lo sé. Vemos, vemos, vemos. Yo, esa es una hipótesis que en la mesa de arena, vos lo tenés que analizar. Si no lo analizás, entonces sos un infante. Pero no un infante de lo de verdad. Un infante de un infante. Un infante de jardín de infantes. Claro. Bien. El que habla de Guillermo Moreno, ¿qué expectativas tenés con el gobierno de Alberto Fernández en materia económica con los nombres que están dando vuelta, ¿no? De la escala de grise que va de Martín Redrado a Matías Culfas, ¿no? De la escala de grise que va de Martín Redrado a Matías Culfas, Cecilia Todesca, Emanuel Álvarez Agis, digamos, más allá de las personas, de las ideas que despliegan esas personas, porque pareciera ser que el derrotero económico va a ir en ese sentido, digamos, ¿no? No sale de estos nombres. El que suena es Matías Culfas, ¿no? El que suena más fuerte. No hay nadie en el movimiento nacional justicialista que no desee que Alberto le vaya... No bien, muy bien. Por lo tanto, si le va muy bien, que es lo que todos deseamos, resolvimos el tema de la conducción. Ya sabemos quién conduce. Alberto Fernández. El tío Alberto. Bien. Conduce. Porque conduce el que conduce, con lo que dijimos antes. Sí. No conduce ni otro, ni otra, ni nada por el estilo. Conduce el que conduce. Bien. Por lo tanto, si le va bien y todos lo deseamos, tenemos a Alberto... Si le va bien y todos lo deseamos, tenemos a Alberto para ocho años. Y yo ya, después de ocho años de Alberto, voy a tener 72 o no sé cuánto, qué sé yo, y ya vienen otras camadas. Por eso todos deseamos que le vaya muy bien. Y la primera que debe estar deseando que le vaya muy bien es Cristina. Para que esté resuelto quién conduce. Si a Alberto le va bien, conduce a Alberto por ocho años. ¿Qué es lo que dijo Mansur? Yo dije, es raro, lo mismo digo para la provincia de Buenos Aires, que por primera vez tengamos presidente y gobernador que no va a conducir el movimiento nacional justicialista. Y Mansur me contestó, están haciendo el jefe del peronismo. Y yo hice silencio. Y dije, ¿verdad? Está sometido a la prueba de acidez del éxito del gobierno. Si le va bien, y todos deseamos que le vaya bien, el movimiento nacional justicialista vuelve a tener un jefe por los próximos ocho años. Y eso no hay discusión. Entonces, acá empieza el debate, no sobre la voluntad. La voluntad está fuera de discusión. A todo el mundo, desde Rolo, al Flaco, quieren que le vaya bien. Rolo. ¿Eh? ¿Qué dije? No, Rolo está bien. Tienes razón. Todos quieren que le vaya bien. Ahora, tiene que empezar como Dualde, si quiere ese Kirchner. Porque vos no podés... ¿Te puedo poner un asterisco ahí? Sí. Antes que Dualde estuvo... Ya, la semana... Estuvo Alberto, ¿eh? No digo, estuvo Adolfo. ¿Tuvo el Adolfo? Yo levanto a los dos. Ah, acá, acá falta todo el mundo habla de Dualde, pero falta el Adolfo. Para que se entienda, no le quise hacer larga. Mirá que hago largo. No, no, yo rescato todo. Yo le dije a Adolfo, en el Consejo Nacional del Partido Justicialista, yo soy consejero, le dije a Adolfo, quiero un aplauso cerrado para el compañero, al que voy a reivindicar, en el mejor... Y si no fue el mejor, fue uno de los mejores gobiernos que dimos los peronistas. Breve de una semana. Pero extraordinario. Porque hizo lo que tenía... ¿Qué fue lo que tiene que hacer alguien que conduce? Y solamente lo puede hacer un peronista. Al pueblo, que la convertida no iba más. Inició el proceso de que vos tomaras conciencia, que eso del uno no es una estupidez. Esa semana fue clave. Y después vino un año y medio extraordinario de Dualde, donde te generó los equilibrios macroeconómicos. Y donde, casualmente, todos los progres que hoy están enloquecidos con Alberto, estaban enojados con Dualde y votaron a Carrió. Porque esto es lo extraordinario que pasó. Carrió en ese momento era progre y recibió todos los votos de los progres que hoy están fascinados con Alberto. Y a mí me parece muy bien. Pero la película hay que contarla completa. Sin el Adolfo y sin el Dualde no había Kirchner. Y vos pensás que acá no hay ninguno que quiera ser de Adolfo y ninguno que quiera ser de Dualde. No, no, ya sabemos quién va a ser. ¿Cómo no hay ninguno? Dos veces. Alberto, el tío Alberto. Pero escuchame una cosa. Pará, pará, pará. No hay alternativa. Pará, pará. ¿Vos pensás que acá no hay ninguno que quiera ser de Adolfo y ninguno que quiera ser de Dualde? No, no, ya sabemos quién va a ser. ¿Cómo no hay ninguno? Dos veces. Alberto, el tío Alberto. Pero escuchame una cosa. Pará, pará, pará. No hay alternativa. Pará, pará, pará. Vamos a detener un poquitito ahí. Pero no es su voluntad, ¿eh? Va a ser. No está sometido a su voluntad. Va a ser. ¿Está bien? ¿Me dejas detener un punto ahí? Porque uno piensa en Adolfo Rodríguez Sá. Busquemos el audio de Adolfo Rodríguez Sá, por favor. El Adolfo Rodríguez Sá, pensamos en en la Asamblea Legislativa declara de que no se va a pagar más la deuda externa. No, no, no es cierto. ¿Declara eso? No, no. Ponelo completo, ¿eh? Ah. Escuchamos, escuchamos estentamente. Bueno. Vamos. Bueno, ahora lo vamos a buscar. Bien, lo están buscando. Ah, bueno, no, no dice eso. Si querés te adelanto lo que dijo. Sí, por favor. Dijo, no vamos a pagar, porque no podemos pagar, la deuda externa de tenedores privados a los organismos multilaterales de crédito. Lo dijo rápido yo. ¿Qué significa? Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, etc. Se le sigue pagando religiosamente. Sí. Bien. Bueno, a los privados. No es lo mismo. Y después vino, pará, después vino Remelen y Cov, la salida de la convertibilidad. Sí. Sí. Porque así como hablás bien, hay que reivindicar a Remes, ¿o no? Pero, cacho, digo, dualde, pero en realidad lo que agarraron pico y pala fueron primero Remes y después fue Lavagna. Y después Lavagna. Pero bueno, si empezamos con eso, por eso uno, políticamente... Generaliza, está bien. Pero la salida de la convertibilidad, que era un peso, un dólar, terminó con el dólar a cuatro. Claro. Así una, en tipo de cambio real, creo que el dólar debería estar ahora 110, 120 pesos. El cálculo lo debes tener vos. No, más. ¿Más? Si querés hacer a ese esquema. Sí. A ver, la salida de la convertibilidad. Enero 2002, ¿el dólar a cuánto? Hoy no debe estar a dos. No debe llegar a dos. Y tuvo que llegar a cuatro. O sea, y hoy está... En medio vino Trump. Y Trump hace lo que hizo Moreno, Administración de Comercio. Dualde no podía. ¿Trump te imita vos? Es un chiste, pero yo creo que algo... Pero, viste, me causa gracia. ¿Te imita un poco Trump? Me causa gracia. Si yo no tenía Twitter en esa época. No tenía Twitter. Vale. Y hoy ahí tampoco lo tengo. Pero es muy divertido. Yo tenía teléfono. Y el tipo tiene un Twitter y tiene 14 portaaviones, 12, qué sé yo. Tiene una cosa extraordinaria que... Viste, vos solamente tenías... Pero, en las políticas, y no hay duda, administró el comercio. Entonces, la Administración de Comercio, que lo inventó Argentina, lo inventó el peronismo, lo inventó Tumín de Servidor. Y Cristina estábamos tres, ¿eh? Estaba Vudú, Cristina y yo. Y entonces le dice a Vudú... ¿Y una reunión? Sí, sí, sí. ¿Dónde? ¿Contá la reunión dónde fue? Ya había ganado ella la reelección. ¿Y con dónde fue la reunión? En Olivo. Los tres. Los tres, los tres. Vudú era electo vicepresidente, pero era ministro de Economía en ese momento. O sea, ella ya había ganado, pero no había... Ministro, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Y ella, el Vudú dice, el loco tiene una solución. El loco soy yo. Y entonces, ella me mira y yo le cuento. Porque el loco, el Vudú y Debido, me decía, son los dos únicos en mi vida. Después me han puesto todo tipo de pit. Pero esto era... ¿Y Cristina sabía dónde mirar? Sí, aparte la mostré. Igual era el tres, no le podía raro. Era mostré. Entonces, le cuento la... El loco tiene una solución. Entonces, le cuento la solución y Cristina, cuando se ponía, abría más los ojos, ¿viste? Cada vez se ponía, se abrían los ojos, así, así, así. Cada vez ya le ocupaban toda la cara. Y entonces, lo mira Vudú, como para decirle, Vudú. Y Vudú levanta... ¿Viste cómo hace Vudú cuando dice... Es así, ¿viste? ¿Viste? Cada vez que Vudú llegaba tarde a la casa que la esposa le decía... Y él hacía con las manitos, levantaba las manitos, así que decía, y bueno... Bueno, Vudú hace lo mismo. Dice, bueno, Cristina es... Y entonces, me vuelve a mirar a mí y me dice, proceda. Y yo le digo... ¿Esta fue la palabra? Me vuelve a mirar a mí y me dice, proceda. Y yo le digo, ¿Esta fue la palabra? Proceda, proceda. Sí, sí, sí. Proceda al sentimiento. Ella es muy cortante. Sí, claro. Y entonces, me dice... Y yo le digo, mire, Cristina, que con esto nos peleamos con el mundo. Nos vamos a pelear con todos. Y me dice, Moreno, si en un gobierno peronista tengo que optar en que trabaje uno de los míos, trabaje uno de afuera, siempre voy a elegir que trabaje uno de los míos. En un gobierno peronista no se pierde un puesto de trabajo. Nos levantamos, nos limos la mano y nos fuimos. Y ahí empezó la administración de... ¿Las famosas de Jai? Las famosas de Jai. ¿Vuelven las de Jai? No, no lo sé. Todo eso hay que preguntárselo al tío Alberto. Todo eso... Pero... Estío Alberto. Júgate la Jai. No, no, no. Mueve las de Jai. Es que sabe que pasa eso después. Ah, ¿cómo después? Y claro, porque primero tiene que resolver lo fiscal y lo externo. Ahora, esto no es que las decisiones que van a tomar son... de paso vamos solucionando el tema externo y el tema fiscal. Por ejemplo, a ver, cuando Kirchner cerró las exportaciones de carne, no tiene el derecho a defender primero la patria. Por eso, volviendo a Bolivia, volviendo a Chile, si nosotros tenemos un proceso de anomia, tenemos una situación muy compleja, mucho más compleja, de que si hay alguien que manda aunque no nos guste. Por eso digo, una dictadura militar, un golpe de Estado, ya sabemos cómo termina. Si llegas vivo, ya sabes cómo termina. Es algo conocido. Lamentable, pero conocido. Está dentro de los marcos de análisis. Que el litio, que esto, que... Si vamos por la anomia, acá tenemos un lío bárbaro. No hay nadie vivo que sepa cómo se ordena un poco que se hablarán con todos y él se sentaba, escuchaba lo que se estaba hablando, si no le gustaba, se levantaba y iba a ir a otro lado. Todo el mundo en actividad, incluso en el avión. Yo creo que... Frenético del trabajo. No hay ninguna otra alternativa que trabajar 14 horas por día. Hay que trabajar 14 horas por día y en la dirección correcta. Yo de los compañeros me parece que... ¿Qué te voy a decir? Del Gordovalet, de Gargüey, yo los conozco a todos, pero no pasa por ahí. Pasa porque tenés que ordenar los desequilibrios macroeconómicos y ahí y ahí donde quedó piel y hueso. Por eso era tan importante que el presidente electo, el elegido, tuviera ya... Viste, vos elegís el equipo, el técnico, pero la cancha que ya esté prolija para que puedan entrenar. Ahora, si tenés que empezar arreglando los pozos de la cancha, ¿qué haces con Messi? Le pagás el suelo y no podés jugar. Guillermo Moreno, programa, muchas gracias por venir, hacía mucho tiempo teníamos ganas de que vengas. Te vamos a volver a invitar antes del día de diciembre, entonces, porque después del día de diciembre te llamás a silencio durante 60... Después del día de diciembre, por 60, 90 días, lo que vamos a hacer... No vas a hablar públicamente. Voy a hablar de política internacional, hablaremos de otros temas y obviamente vamos a la Argentina, pero Alberto tiene derecho a carretear 60, 90 días. La famosa primavera. No, no, ya ni la tiene, ya la terminó la primavera. Ya la terminó. Arranca en verano. Ya está, ya terminó. No va a tener una de miel, no, no. No, ya terminó. Terminó en el momento que dijo que el dólar a 60 estaba bien. Cuando él dijo, vos tenías este chico Álvaro Sajís que dijo, imagínense, el dólar a 45 está bien, a 60 está re bien, ¿te acuerdas? Tras cartón sale Alberto a decir el dólar a 60 está bárbaro. Y ese, bueno, en ese momento se terminó la primavera. Ya está. Cuando vos clavaste un dólar como presidente, el Estado te lo llevó en el contado con liqui a 83 y ahora está hoy no sé a cuánto estará. 78 con 20. Muy bien, ahora está 78 con 20, bueno, ya está. Contado con liqui. Ya está. O sea, vos decís, bueno, está listo, ya te fuiste 30 puntos arriba. Entonces, estas son las cosas que hay que evitar. Guillermo, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Ha pasado Guillermo Moreno transmisiones de Pirón. Podés salvar a mis seguidores ahí en... Fuerte abrazo peronista y yo le voy a decir una cosa. No hay posibilidad de revolución sin el peronismo. En realidad, con esto socialdemócrata, es más o menos, es como un café con leche, no pasa nada. ¿Con esto? ¿A qué te lo ves? Con esto socialdemócrata. Es bueno, ¿viste? Hay una canción, hay una canción, ya me vi una canción extraordinaria que estaba escuchando el otro día de una señora esta que yo no sé si es la Pantoja, qué sé yo, y tiene el problema de su amante, tiene novio o marido y amante. Entonces, ella habla con sí mismo y le dice, es que vos que sos mi marido, sos mi pueblo. El problema es que el otro es el viento. Muchachos, para ser el viento, solo el peronismo. Gracias por ver el video.